Música Me une y me conecta con Malvina un sentimiento muy profundo porque nosotros sabemos que tanto como histórico y geográfico nos corresponden las islas y que tenemos que estar todavía pensando que va a pasar mucho tiempo que queremos que por vía diplomática o por vía pacífica nos devuelvan lo que nos corresponde y allí un sentimiento muy profundo me une de todos aquellos 620 hombres que han regado soberanía con su sangre y que hoy los familiares todavía lo esperan La reflexión que llego después de 40 años que la guerra no trae nada bueno que la guerra es destructiva que la guerra no deja nada bueno en sí porque es la única reflexión que tengo que todas las heridas de mi cuerpo y de mi mente las voy a llevar para siempre y aún en la eternidad estoy esperando que que alguna vez nos despertemos y nos y nos devuelvan lo que es nuestro porque el sentimiento digamos de de tristeza el sentimiento de no haber podido entregarle a mi pueblo la victoria y bueno son muchas cosas que se entremezclan pero es un sentimiento que está arraigado muy adentro el himno nacional digamos la bandera o la escarapela o la lealtad el honor que no sean solo palabras en el trascendental destino del hombre sobre la tierra y nunca más guerra ni aquí ni en el mundo